Vamos a utilizar la actividad. ¿Puedo ir a la actividad? ¿Puedo ir a la actividad? Sí. Por favor. ¿Puedo ir a la actividad? Vamos a utilizar la actividad. Para cualquier maniobra, le damos el giro, el derecho, el giro izquierdo y las varillas. Fíjate que no esté de cambio. ¡Puedo ir a la actividad! ¡Puedo ir a la actividad!